... Alondra Carrillo, convencional constituyente de Movimientos Sociales Constituyentes. Aquí nos encontramos con las compañeras de Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, Chile Digno y Escagem Reservados, que el día de hoy presentamos una indicación para crear en la Convención Constitucional una coordinación de transversalización de la perspectiva de género en la Convención. Hoy ha sido una jornada histórica para el feminismo. En la Cámara de Diputados se ha hecho retroceder la última tutela neoliberal del pinochetismo sobre nuestros cuerpos y vemos que está avanzando una perspectiva de consagrar nuestros derechos, con una perspectiva que pone la vida de mujeres y disidencias sexuales y de género, niñas y niñas en el centro. Lamentamos en ese sentido la votación ocurrida en el día de hoy en el que fue rechazada la coordinación de transversalización de perspectiva de género en la Convención Constitucional. El 70% de quienes rechazaron esta indicación fueron varones, fueron convencionales constituyentes hombres. Y lamentamos que no sean capaces de ver la necesidad de un mecanismo de estas características. Esta coordinación fue apoyada por todos los pueblos originarios que están presentes en la Convención Constitucional. Fue apoyada por los movimientos sociales, fue apoyada por el pueblo constituyente, por Chile digno y expresa también una unidad política con feministas de diversos sectores. Era una iniciativa que más allá del repago de algunos sectores políticos, expresaba el mayoritario apoyo de las feministas dentro y fuera de la Convención. Sin embargo, esto no nos va a detener. Llegamos para quedarnos, llegamos para correr el cerco de lo posible, llegamos para hacer que esta constituyente sea feminista, sea plurinacional, sea antineoliberal y esa perspectiva la vamos a seguir defendiendo. A nuestras compañeras que están ahora movilizándose en todos los puntos del país en el Día de Acción Global por el Aborto Libre, Legal, Seguridad y Atleta, les hacemos un llamado a seguir movilizadas, a seguir atentas, a seguir empujando este proceso que hemos abierto juntas, compañeras, con movilización feminista. La votación de hoy, tal como señala la constituyente Alonso Carrillo, demostró un sesgo. La sobre representación masculina en los espacios de deliberación democrática siempre ha devenido en una exclusión de las mujeres y las disidencias sexuales. pensamos que este espacio, siendo paritario, debiese empezar a dar las señales en el sentido contrario, no solo para la inclusión, sino para el reconocimiento, la redistribución del poder. De un momento que no solo recae en un día histórico, recae en una nueva era, donde las mujeres y las disidencias unidas en la lucha feminista estamos dando todas las batallas políticas para revertir siglos de discriminación, violencia y exclusión. Y nuestro compromiso es con la transversalidad de género. Aunque no haya quedado consagrado en una coordinación, que es lo que hoy día sujetamos a una votación, y que lamentablemente fue rechazada mayoritariamente por constituyentes varones, queremos decirle a nuestras compañeras y a todas las mujeres y disidencias que ponen sus esperanzas en esta convención que vamos a seguir luchando para que la perspectiva de género esté desde la primera hasta la última página de la nueva constitución política de nuestro país. y no vamos a descansar hasta que eso sea una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Van a hacer preguntas, o no? Sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? No, quería saber porque la votación fue decisivo, sino y luego el tema de las funciones, que la parte de esas funciones vivían entre el 30 años. ¿Ticieron alguna explicación, pudieron compartir parte de por qué seguido esa votación? Bueno, yo creo que los compañeros del Frente Amplio quienes hayan votado de una u otra manera serán quienes tengan que poder explicar, ¿no? ¿Cuál fue el razonamiento a la base de esa votación? No nos corresponde a nosotras dar cuenta de votaciones que no sean las nuestras, pero sí queremos enfatizar en que esta propuesta tenía un amplio apoyo, tiene un amplio apoyo feminista dentro y fuera de la convención y que ese apoyo probablemente no se va a votar, ¿no? en esta propuesta, sino se va a seguir expresando, especialmente ahora que vienen las discusiones de fondo y que viene la posibilidad de desmontar esta institucionalidad patriarcal y neoliberal y sentar las bases de una nueva y confiamos en que ahí vamos a poder construir la unidad política feminista transversal necesaria para hacer avanzar esas posiciones. Muchas gracias. 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 Gracias.